Inés Castillo Ayer, añoranza que a mi alma aniquila Que a mi me está matando por no poderte ver Esperanza que unidas al recuerdo Que en mi pecho se anida para hacerme padecer Ayer, añoranza que hoy me tiene afligido Por no volver al terruyo del pueblecito aquel En ese pueblo donde nos conocimos Solo quedó el recuerdo del amor que vivimos En ese pueblo se murió mi cariño Y ahora yo me desvelo porque no estoy contigo Añoranza de aquellos tiempos volver a vivir Que volver a enamorarme de ti Tus caricias volver a sentir Añoranza de que tú fueras aquella mujer Sencilla y buena que yo conocí Que sin reparos me dio su querer Que sin reparos me dio su querer La otra noche Yo llegué yo llegué a tu ventana A darte serenata Y no pude cantar Mi guitarra abrazada conmigo De puro sentimiento Y no pude cantar Nos pusimos a llorar Esa noche me sentí en guayabado Y las flores lloraron Por mi terrible mal Por mi terrible mal Un reproche Me hicieron los recuerdos A ver que en ese pueblo Me muero de empezar En ese pueblo En ese pueblo Donde nos conocimos Solo quedó el recuerdo Del amor que vivimos En ese pueblo Se murió mi cariño Y ahora yo me despego Y ahora yo me despego Y ahora yo me despego Porque no estoy contigo Añoranza De aquellos tiempos Volver a vivir Y de volver a enamorarme de ti Y tus caricias Volver a sentir Añoranza De que tú fueras aquella mujer Sencilla y buena que yo conocí Que sin reparo me dio su querer Sencilla y buena que yo conocí Que sin reparo me dio su querer Música Música Música